Vamos con esta serie, le vamos a mostrar como asar un conejo, pero principalmente que es lo primero que tiene que hacer para poder, vaya que va a hacer ahorita, a sancocharlo, vamos a poner el agua en el juego ahorita para sancocharlo, vaya muy bien, lo acaban de pelar ahorita lo vamos a sancocharlo, vaya, así es la cosa dijo, póngale algo ahí no se vaya, ahí está, muy bien, ahí está ya va, vaya entonces primero se pone el agua al fuego y después se echa el conejo, y le vamos a echar el conejo, a esto no se le echa nada, nada va, no tapamos vamos a comer, la tapada, hay que taparla para que herva luego, ahí está, vaya, entonces el conejo lo tenemos aquí en preparación, verdad, vinagre, ya le echaron vinagre, vinagre, totalmente, solamente vinagre, sí, para que le vaya el chusquillo, el chusquillo, le vamos a dar vueltas para aquí, este vinagre, este vinagre de piña, vinagre de piña, para que no vaya a tener mal sabor, vea don Berna, así es, y luego vamos a seguirle mostrando, qué más vamos a necesitar para, para prepararlo, hacerlo asado, tiene que hervir el agua para, para poner, para echar el conejo don Berna, o solamente que caliente de algo, pero que caliente, ah vaya, ya tenemos la, el nuevo terreno listo para sembrarlo, vea, sí, ahí vamos a sembrar, y allá tenemos la milpita, y aquí tenemos la pipianera, mire, y un conejo, a la hora de prepararlo don Berna, será, habrán conejos que salen igual de duros que la gallina, no, el conejo es más blandito para que se deshueza, es más blandito, hay gallinas que son duras, sí, pero el conejo no, como el conejo, yo no entiendo, pero no son tan duros, verdad, sí, 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 pero ya le voy a meter, pero dice aquí ya, a ver, está bueno, entiendo, no, 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 esto vamos a asar un pato también, un pato vamos a asar un pato, ya no has comido asado? fíjate que asado nunca lo he probado, que ya tiene más sabor que la gallina yo lo he probado nada más pero así, ¿y pichiche has comido asado? no, asado tampoco yo ya lo he comido, pero así va, no más guisado no, pero el pato sí, sí es bueno, así como vamos a hacer el cabrón el pato es muy bien ¿lo estás vendiendo? ya no va a prender la brisa ya ya ver, ver está más grande este terrenito, aquí está la herramienta ya todo esto y lo que tenemos sembrado ahí ya va a ser algo ya ya hoy sí ya prendió, mire va a estar bueno, solo asando el lote vamos a pasar ya es bueno asarlos pero con todo y la hoja no, yo lo veo más asado, bueno como cada quien lo hace diferente pero así con hojas mejor porque no se quema sí, corta la caña y con la misma caña le sirve a mí en la casa hacen guacalapras, ancochadas ancochadas a mí me gusta que esté durito, muy ternito pues sí ¿me echamos con eso ya? sí, sí si al lado ya ya está, yo estoy pegando ¿pa' que el vinagre no lo vamos a echar ahí va? no, el vinagre no quiero ver ¿verdad que cambia de color negro? sí mira como blanquito sí está gordo va está gordo echámoslo pues vamos a echar a la hornilla ya solo esperar que ablande va sí aportártelo 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 mire hay que lo vea ligero bastante conejo calidad va toca la carnita que sale un ternita nadie me va a querer que vamos a ver un conejo si ya no te que anduemos estirando allá va no hayamos nada no, no hayamos nada no hayamos nada uy están peleando están peleando están peleando además de que lo dicen luego esos van a hacer los nillos y no les de los nillos le dicen así así y 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 hombre si conejos aquí en el campo ya no hay ya estos conejos porque nosotros los engordamos y si hay alguno que otro una carrera que pegan era y los coyotes de dos patas también que han importado el potrero la gente buscándolo la gente sale en tal parte hay un conejo vamos a vigilarlo en la noche que van ya en la noche como hemos vuelado negros lo que tiene carapacho como lo has comido en guisado y chicharrones no sé yo le he probado así como deshilachadito yo si nunca lo he comido como carne de taquitos así le he probado bueno ya no se ve tampoco eso no ya no se ven ya yo nunca había estado en el monte de antes si había yo lo conozco porque una vez uno venía de allá a ver si se encuentran en los zapatos para allá aquí es cerca de él no ya ya no ya no si almohadillo le tienen para más si almohadillo como almohadillo almohadillo así le dicen en méxico allá quedó abajo si ahí déjenme de la paciencia si habían zancudos tienen que irse si y para todo el valle mire vamos a leer la prensa jajaja en lo que estaba donde arroz si primera vez que va a comer conejo ronald si primera vez tante ya que es bueno si yo yo que va a ser bueno y usted nego hoy primera vez o ya había comido no ya iba a comido yo ya ya si es bueno bueno usted también va si no el conejo es aseado es aseado es aseado el conejo es aseado si más que ustedes lo tienen encerrado ahí si porque fíjese que hay personas que se comen los zorrillos si a mi ellos se los comen una vez una vez nosotros con Fermín matamos a uno yo porque ya casi lo orinaba a un hermano mío le fueron a dejar un almuerzo yo le andaba ayudando a Chapojo a unos potreros le fueron a dejar un almuerzo y con carne de zorrillos y me dijo a mi que quería unos dos chicharrones porque chicharrones eran y entonces dije yo yo como mire que lo estaban comiendo ajá y cuando dije a mascar uno así arrancaban un pedito no hombre si hasta amargaba de pura y fascina era el tufo no lo sabieron preparar entonces puro zorrillo no hombre no me lo comí no lo comí y el se lo comió si el se lo comió es que ya están acostumbradas gente uno no que decía roma que nosotros matamos uno con mi hermano y entonces más adelante lo encontramos a él y dijo de donde viene de por ahí venimos que acabamos de matar un zorrillo y a donde lo dejaron dijo por allí lo dejamos le dijo un palo de no se de que le me lo voy a llevar le dije yo me lo voy a llevar y no es que tamales lo hizo tamales si el tamales no pero el zorrillo dije que es bueno también para la asma va si bueno entonces el tamales lo voy a comer para la gripe es buena la manteca la manteca así le echan la gotita en la nariz va entonces vamos a esperar un momento es para sacar el constipado el constipado va vamos a esperar entonces amigos que se cueza el conejo y regresamos